¡Hasta ahí esta! ¡Hostia, la...! ¡Buah! ¡Esss! ¡Esto es más porcuro! ¿No? ¿Hace cuántos años viniste tú a Lata? La primera vez fue en septiembre de 2020. Es donde conocí a toda esta peña que está aquí. ¿Y qué es lo que te motiva así a venir todos los años a Lata? Porque al final está llegado dos por tres. La verdad es que las olas, el SUV, pero ahora primero son los amigos. El buen tiempo, la buena comida... O sea que Lata se regala emociones. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, como a mí me gusta cocinar, como podéis ver aquí, yo lo que hago es que me traigo mi horno de pizzas, con todos sus accesorios, y voy haciendo pizzas. ¡Ole! ¿Mi cervecita? ¿No vas a dejar la mía? ¿Estás confundido? ¡Ahí está! ¡Aquí vamos! ¡Hola! Dicho que llevas de 2020 aquí, ¿qué tal ha sido tu progresión en el surfing? ¿Qué tal la playa? ¿Qué tal las olas? Pues mira, yo llegué la primera semana, el buen Juande me dio un 7-2, una tabla de corcho 7-2. Esto fue el primer día. Final de la semana, la verdad, que el surfing fue avanzando, y me dio unas 7. ¡Ole! Y al final pues empecé a coger mis solitas y tal... Mentira. Contrataste un curso de surf, y llegaste todo chulo allí a la escuela, y me engañaste, porque venía ahí con los cuatro tatuajes, intentando imponer respeto, y yo te calé, digo, este tío no tiene ni puta idea. Es más, le quería dar un 7-6 y quería coger un 7 pies. Y ni con el 7 pies cogía una ola, ¿sabes? ¿Qué? Entonces, ¿te consideras un cuco o no? Sí, hombre, por supuesto. ¡Hombre! Que va, hombre. Sabe surfear un poquillito. Como ha venido tanto, al final, ha aprendido a surfear. Se compró una tabla corta, y ya por la tabla le vas. Así que... Esto es más por culo. Una vez hice una fiesta en mi casa, en Italia, un pizza party, dos años. Todos borrachos. A few moments later. Tavo, pizza encima de los... Tía, qué banca, cabrón. La tabla corta, cabrón. La tabla corta. La tabla corta. La tabla corta, cabrón. Gracias.